La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. ¿Cómo ha hecho María Félix para mantenerse con éxito? Hace 23 años que saltó al estrellato y sin moverse un milímetro. Y vaya que eso cuesta, porque más que alcanzar el éxito, lo difícil para una actriz es sostenerse en él sin permitir que se suba y nuble la cabeza. ¿Qué importante? Pero qué importante conservar lúcidos los cinco sentidos, firme la voluntad, entero el ánimo, talento, inteligencia, interés por la vida. ¿Pero de qué manera señora? ¿Cómo? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué reglas practica? Mantenerse en la primera fila sin que nadie venga a moverme, entera, bien plantada y bien vestida. Eso sí, cuando voy a una fiesta, al teatro o a una recepción, me gusta hacerla mejor, desde muy tempranito, porque yo me levanto muy tempranito. A las siete y media de la mañana ya estoy arreglándome y cepillando y cepillando el pelo, nada de spray. Si tengo que ponerme tubos en la cabeza, que ni modo, a veces hay que usarlos, no salgo de mi recámara. Nadie me ve, ni siquiera me asomo por la casa. Se me hace una falta de respeto y de delicadeza, y de todo, mucho menos en la calle. ¿Una mujer con tubos en la calle? ¡Qué horror! María Félix con tubos, jamás me verán. A veces, claro, cuando estoy haciendo alguna película, tengo que salir muy de mañana sin peinarme, por exigencias de la propia filmación. Pero entonces, me envuelvo muy bien con una mascada hasta acá, y me subo al coche. Y como le digo, me gusta peinarme yo misma. Alexandre de París me dio unas clases. Y ahí estoy, desde muy temprano, cepillándome y cepillándome el pelo, para llegar a esa fiesta o a esa función de teatro. Llegar muy derecha y muy plantosa, así como me enseñó mi madre desde que yo era muy chica. Las costumbres y los hábitos, y todo se adquiere después a pura fuerza de voluntad, de régimen, de privaciones, de todo eso se aprende. ¡Uy, es que usted no sabe cómo era mi madre! Frenos en los dientes desde niñas, y tablillas en la espalda, para que camináramos derechitas. ¡Cambréate, niña, cambréate! Me decía mi madre que me enseñó a andar siempre erguida y con gracia. Mi madre le pedía a las monjas de la escuela, que vigilaran si habíamos llegado o no, con los famosos tirantes en la espalda. Yo le debo tanto. Ahora está muy viejita, pero ahí sigue, sigue, sigue. La tengo aquí como una joya. Vive conmigo. Muy bien cuidada, no faltaba más. Y ahí está todavía. La tenemos con nosotros, Dios quiera que por muchos años más. Pero, ¿qué le estaba diciendo? Ah, que cuando aparezco en público, sí me gusta que la gente diga, aquí está ya María, ahora sí llegó la mejor. Lo mismo en México, que fuera de México. Mire, en los reportajes que me hacen en el extranjero, escriben, La mexicana María Félix. La mexicana, fíjese usted, ya no soy yo únicamente. Es la mujer mexicana lo que represento para ellos. Y cómo va a quedar mal la mujer mexicana. Eso sí que no. Cómo voy a quedar mal yo misma con mi público. Llego a París y me paso horas y horas en Dior, viendo qué vestido me tiene especialmente para mí, y qué zapatos también. Yo me enamoro de la ropa, en una forma que usted no se imagina. Es uno de mis vicios. Me gustan los buenos trapos, y sé cómo llevarlos, que caray. Muy levantada siempre la cabeza, y muy segura de mí. ¿Por qué? Porque aquí está María Félix, a ver qué pelo le ponen, sin un detallito fuera de sitio, sin un pelito de nada. Porque yo me la paso a todo dar. ¡Suscríbete al canal!